Seguimos con las clases de valores, ética, moral, recalculando ruta de nuevo, formándonos mejor para el año que entra Bezat Hashem, para el día a día, y hoy aprovecharemos la fecha especial que nos toca dar esta clase, que es la fecha de 25 de el 1. Y vamos a hablar del día de la creación. No se olviden que Rosh Hashanah es el día que se creó el hombre. Por lo tanto, cinco días antes, 25 de Elul, comienza Bereshit Bará Eloquim Eta Shamayi Veta Arez. Akadosh Baruch Hu compartió con nosotros los planos de la creación. ¿Cómo hizo el mundo? ¿En qué orden hizo el mundo? Y el motivo que Akadosh Baruch Hu comparte con nosotros las enseñanzas de cómo Él hizo su mundo es para que aprendamos de sus planos y repitamos el mismo patrón para crear nuestro propio mundo. Hechos de imagen y semejanza del Creador, tenemos todos que saber que cada uno de nosotros debe de crear su mundo de forma maravillosa y cada uno de nosotros tiene que aprender de cómo Hashem hizo el mundo. Y una de las cosas que hoy vamos a aprender de Hashem es el orden, el orden en la vida. Cuando Akadosh Baruch Hu habla de su creación, comienza con el dato importante El mundo estaba mezclado, revuelto. Y en ese Toh Baruch Hu viene Akadosh Baruch Hu y dice Que se haga la luz y con esa luz empieza un orden en la creación. Lo creado primer día, lo creado segundo día y no nada más en órdenes de día está dividido la creación. Vemos un patrón de orden en lo creado. Por ejemplo, al principio crea Dios todo lo inerte, todo lo material, montañas, arena, tierra, piedras, rocas, mundo desolado y vacío. Pero todo lo que hay en él es agua, es tierra firme. Después avanza Hashem en la creación y crea lo vegetal. Después pasa a adornar todo ese mundo vegetal con una vida marítima, una vida de aves, una vida de reptiles, después pasa a animales domésticos, salvajes y al final al hombre. Vemos un crecimiento con un orden domen, domen, tzomeach, chay, medaber. No nada más eso. Hay como un orden progresivo en la santidad de las cosas. Por lógica, el inerte, el mineral, casi no tiene vida. El vegetal tiene nefesh. El animal tiene nefesh y ruach. Y el humano tiene nefesh, ruach y neshama. Y así ves un orden en la creación. Y cuando entras en los libros de Kabbalah que te hablan del orden en el mundo celestial, pues ahí obviamente todo el orden del simtzum, cómo va de mundo en el mundo, con un orden impresionante. El mundo angelical muy ordenado. Kulam Berurim. Todos clarísimos, cada uno en su puesto, cada uno en su lugar, cada uno en su función, en su misión. Orden de reinado, orden de palacio. Los palacios se manifiestan en su grandeza, especialmente por el orden. El jardín botánico del palacio. Ahí cada hoja y cada flor está en su lugar. El orden de la guardia nacional. El orden de los guardianes de las puertas. Viajen a Londres y vean cómo funciona eso. Ahí ellos lo saben. Orden es la regla básica de un palacio. Orden es el éxito de un país. Ordenado, limpio, jerarquía, puestos, de arriba hacia abajo. Orden es el éxito de un ejército. Cuando hacen desfiles de ejército, ves el orden, ves la limpieza, ves la belleza, ves la coordinación. Si es los pies y las manos y las armas y las banderas, todo bien. Akadosh Baruj Hu, cuando crea su mundo, pone un énfasis muy grande en el orden orden de la creación. Orden en las estrellas, en la vía láctea, en el sistema solar. Orden en las aves, en la cadena alimenticia. Orden en la vegetación. Orden en el cuerpo humano. Ni hablar. Qué orden. Qué perfección. Qué bien ubicado cada cosa en su lugar. También, cuando llega Akadosh Baruj Hu a entregar la Torah al pueblo de Israel, los diez mandamientos tienen un orden. Es un orden muy especial de leyes que cada vez se hacen más difíciles. Va en orden de menos a más. De más fácil a más difícil. Por ejemplo, los cinco mandamientos entre nosotros y Dios que están del lado derecho de las tablas de la ley. El primer mandamiento te dice, yo soy tu Dios. Dios crea en eso. Está bien. Creo que eres Dios. Acepto. Si lo único que me estás pidiendo es que crea en ti, va. Segundo mandamiento. No, 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 no. No solo quiero que creas en mí, solo en mí. No más nadie. Ningún otro ídolo. Ah, esto es más difícil. Ya tengo que tirar esas tatuas. Ya tengo que dejar de creer en esto. Está bien. Tú y solo tú. Tercer mandamiento. No más creerás en mí y solo en mí. Tampoco podrás mencionar mi nombre en vano. Y además tendrás que cuidar el día de Shabbat con todas sus leyes. Y además, no, nada más respetarás a mí, también a mis socios, a tu papá y a tu mamá. Y además, en las leyes de nosotros, entre nosotros y el prójimo, al prójimo no le asesinarás. Ok, Dios, la verdad que no planea asesinar a nadie esta mañana. Pero no nada más que no le quitarás la vida, no le quitarás su media naranja, su pareja. No nada más que no le quites su pareja, no le quitarás nada de lo que le pertenece ni su libertad. Y no nada más que no le quites, tampoco irás al tribunal a dar un testimonio falso en contra de sus bienes. Y no nada más eso, ni siquiera quiero que codices y desees lo que el otro tiene. Hay un orden. Las plagas en Egipto tienen un orden. ¿Por qué primero Dan? ¿Por qué después Fardea? ¿Por qué sangre, rana, piojos? ¿Por qué es ese orden? Y cuando salimos al desierto, todos teníamos que estar acampados en orden. Orden. Cada tribu en su lugar. Cada tribu con su bandera. Estos de este lado. Los ricos estaban de un lado, los inteligentes de otro lado, los fuertes de un lado y los humildes de otra parte, como dice la Guimarã, etc. Orden. Ishaldigló. Cada tribu con su bandera. Y cuando caminan en el desierto, no se levanta una tribu y dice, ya me cansé. Quiero caminar. Vámonos a otro lugar. No funciona así. Alpí Hashem Isú. Alpí Hashem Yajanú. Con orden divina, subía la nube, indicaba que se mueven. Todos se mueven. Todos caminan a la vez. Y hay orden en la fila. La primera tribu que camina al frente se llama Yehudá. Después viene Isajá. Después Ebolún. Después este. Después el otro. Orden en fila. Como un ejército divino caminaban en el desierto. No como les enseñan en las películas. Todos corriendo a todos los lados. Orden. El Mishkan. El tabernáculo. Había en él orden. Deshen. Limpieza. Uno de los trabajos sagrados. Era el deshen. Liquitar todos los escombros. La basura. Las cenizas. Todo eso. La sangre. Todo tiene que estar limpio. En el Betamigdash no había ni una mosca. Ni una mosca. Con todos los sacrificios. Con tanta sangre. Con tanta carne. Ni una mosca. De tanta limpieza. Los Kohanim no paraban de lavarse. El Kohanim no paraba de lavarse los pies y las manos. Limpieza. Limpieza. Además de pureza. Limpieza. Orden. Azara que du shoten. El mundo se ha dividido en orden de santidad. Esto es santo. Esto es más sagrado. Esto es más sagrado. Llegas a Yerushalayim. Es un lugar muy sagrado. El Betamigdash tiene su Azara. Tiene el Shkata Gazit. Tiene el lugar donde entra Israel. Tiene el lugar donde están las mujeres. Tiene el lugar donde están los Kohanim. Los Levim. Los cánticos de los Levim. Se paraban en una escalera. Y tocaban una música maravillosa. Orquesta. Es orden. Cada uno en su momento toca. Todos a la vez. La misma melodía. Orden. Lo de Dios es ordenado. Lo que a Hashem le fascina. Es. Que haya. Saben que en una sinagoga. Hay una ley. Lo tit go de du. Lo ta su agudot agudot. No puedes en el mismo knis. Hacer grupos. Estos se levantan. Estos se quedan sentados. Estos cantan el ha do di. Para acá. El otro el ha do di. Para allá. Uno parado. Uno sentado. No funciona así. Y si puedes regresar en un lugar. Que la costumbre es diferente. Aplica la costumbre de ellos. No se hace bandos. Porque hace falta orden. Y hay un hazán. Y ahora todos contestan amén. Y ahora birkat kohanim. Orden. A veces. Felicito a muchas sinagogas. Que cuando hay kadish. Y son varias gentes que dicen kadish. Uno de allá. Uno de acá. Otro de allá. Algunos. Congregan a toda la gente. Que van a decir kadish. En un lugar en la sinagoga. Todos se paran. Digamos. Detrás de la teba. Y kadish. Todos juntos. No. Este. Ya terminó. El otro está a la mitad. El otro apenas empezó. Algunos. Aquí también veo. Hay como una cierta melodía. Al kadish. Como un cierto ritmo. Y todos van con ese mismo ritmo. Orden. Lo de Dios. Es ordenado. Por eso. El libro. Que se reza con él. Se llama. Sidur. Sidur. Viene la palabra. Ceder. Hay orden. En el rezo. Los que saben un poquito de Kabbalah. Saben que la primera parte del Shahrir. Por ejemplo. Es. Temas ubicados. En el mundo de Asia. Después hay un kadish. Y pasas al mundo de Yetzira. Otro kadish. Y pasas al mundo de Beria. Después en Kadish. Llegas a la Amida. Que es el mundo de Atzilut. Después bajas de Netajanun. A otro. Y así. Es una escalera. Una pirámide. Perdón. El rezo. Hay orden. En los mundos del rezo. Orden. En la. Abaye. Mesader. Sedera. Maharaja. Abaye. Daba. Orden. Ponías. Orden. A todo el servicio. En el Betamigdash. No puedes. Prender el candelabro. Y antes de eso. Poner las maderas. En la ley. Las leñas. No, 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 no. Primero esto. Después de esto. Hay orden. En el servicio al creador. Hay orden. En los que le sirven al creador. En el tabernáculo. Y en el pueblo. En los sacerdotes. Y en los levitas. Orden. En todo. Y en el pueblo. Hechos a imagen y semejanza del creador. Tenemos que saber. Que cuando carecemos de orden. Vivimos. Tohu Vavó. ¿Qué es Tohu Vavó? ¿Qué es Tohu Vavó? ¿Qué había en esa etapa del mundo pre-orden que se llama Tohu Vavó? El mundo era desolado. No sé cómo lo traducen en español. Pero revuelto. Dice Rashi. Había todo a la vez. Muy difícil de entenderlo. Yo no lo entiendo. Pero Rashi dice que toda la creación existió de primer instante. Pero todo mezclado. Todo mezclado. No me imagino cómo es un mundo mezclado. Oscuridad y luz y árboles y plantas y animales. Y no lo entiendo. Pero lo que quiero decir es. Hay un mundo. De un remolino. De cosas. Que hay quizás todo. Pero se llama nada. Todo. Mezclado. Revuelto. Y nada. Es lo mismo. Y. Or. Luz. Debe haber luz en la vida de nosotros. Y una de las partes del rompecabezas. Del humano que estamos tratando en este ciclo. Es. Orden. La cualidad. De ser. Ordenada. Ordenado. En la vida. Copiándole al creador. Aprendiendo para la vida. Ejemplo. Copiándole al creador. Saben. Que cuando Dios da. La Torah. Como les expliqué en los diez mandamientos. Pone orden. Y la Torah tiene orden. ¿Qué se aprende de eso? Que cuando tú vas a dar una clase de Torah. No tienen ustedes. Quizás sí. La menor idea. La importancia. Del éxito de una conferencia. Dependiendo del orden de las cosas. Como las vas a decir. Agarren. Todo lo que se va a decir en una conferencia. Mézclenlo. Y te sale. Una conferencia horrible. Ordenalo. Y es muy probable que te salga algo increíble. El orden. En cómo vas a enseñar las cosas. En el colegio. En el Knihza. Los hijos. O donde sea. El orden. Causa. La perfección. Del producto. No soy experto en cocina. No soy un master chef. Pero yo me imagino. Que cuando se prepara. Una olla complicada. Hay orden para las cosas. Y si es que primero se hace la cebolla. Yo qué sé. Frita. Y después se agrega eso. Agarra la misma cosa. Y cámbiale el orden. Pues no te va a salir el pastel. O no te va a salir la comida. Como debe de salir. Así es. En todas las cosas de la vida. Sabían que cuando Dios quiere darte un mensaje. Nocturno. Es decir. Sueños. ¿Cómo se puede saber si el sueño es? Producto de la imaginación. ¿O es mensaje divino? Al final. Al fin y al cabo me levanté por la mañana. Con una película maravillosa. Que soñé con ella. Y vi esto y el otro. Y no sé. Si es mi producto. Con mi cabeza. Y mis imaginaciones. Y mis miedos. Y traumas. Y Annie Freud. O. Es mensaje de Akadosh Baruj Hu. Que mandó algo increíble para mi vida. A través de un sueño. ¿Cómo se puede saber? Una de las tres. Señales. Es. Sueño. Ordenado. Viene de Dios. Desordenado. Es tu mente. Cuando Hashem manda un mensaje. Nocturno. Sueño. Está ordenado. Por eso. Cuando. Yosef. Por ejemplo. Yosef. Atzadik. Cuenta su sueño a sus hermanos. Observen allá. Terminando la clase. Abran el Jumash. Y lean. Como Yosef. Cuenta su sueño. No para de decir la palabra. Ve y ne. Y he aquí. Que aparecían espigas. Y he aquí. Que. Se levantaron vuestras espigas. Y he aquí. Que se posternaron. Que es. Y he aquí. Ve y ne. Ve y ne. Y he aquí. Y he aquí. Orden. Había orden en el sueño. Dice Yosef. Y al haber orden en el sueño. Significa que es un mensaje divino. Cuando tú. Te desahogas. Nocturnamente. Y tu mente. Revuelta. Tou babou. Saca películas de sueño. Este se mezcló con este. Y empezó con fulano. Terminó con mengano. Y estaba aquí. Y de repente pasó para allá. Y no entendí cómo exactamente. De repente pasó. Cuando hay. Revuelto. No es Dios. Observen el amanecer. Observen el anochecer. Verán el orden. Orden. Es Dios. Tu obligación. Nuestra obligación. Es imitarle. Y ser ordenado. La orden. Del. Humano. Abarca muchas áreas. Intentaré. En los minutos que nos queda. Dar unos ejemplos. En qué deberíamos de ser. Ordenados. Qué se gana siendo ordenados. Y unos consejos para lograrlo. En primer lugar. Uno debe de tener orden. En su vida. Cotidiana. Mundana. Física. Si vieron cuando tomo café. Que intento que vean. Que es de Tutora TV. O no se da cuenta. Ok. Es Tutora TV. Esto. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Y quizás. Si quieren nada más empezar con un lugar. Tu closet. El orden. En la ropa de la persona. A veces. Escuchen bien. Por demasiado. Dos sentimientos. A ciertas. Prendas. Uno. No se prende de. No se prende de ellas. Por eso se llama prenda. Prenda. Se prende de ellas. Y ahí. Ahí está. Ahí está. Hay señoras. Que cuando abren. Las puertas. Del closet. Parece. Petijat. A Ejal. De la Parnasá. Toda la Parnasá. Se fue en ese closet. Ahora. De tanto que hay. Ya no ves nada. No ves nada. Orden. Lo que no te queda. Dáselo. Hace de acá. Hay gente que lo necesitan. Por favor. Libera. Orden. 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 Además. Hay muchas personas. Que necesitan un poco de orden. También. En la forma de vestirse. Parece una caja fuerte. Que no encuentras la combinación. Todas esas cosas. El orden. Ayuda. Escuchen bien. El orden. Externo. Apoya. Y ayuda. A la orden. Interna. En la mente de la persona. Ser persona. Ordenada. En la vida. Saber. Por ejemplo. Que está de más. En mi vida. Que no tiene que ver. En mi vida. Que me ocupa. Espacio. Tiempo. Dinero. Cabeza. Cerebro. Y no me da nada. Sácalo. Poner orden. De preferencia. De importancia. Quién. Antes de quién. Qué. Para mí. Es más importante. Que qué. Voy a gastar. Tanto tiempo. Tiempo. Saben. Una. Una. Una matemática. Muy fácil. Una persona. Desordenada. En ropa. Ok. En ropa. En ropa. O en. En todo lo suyo. Ok. Como yo. Ahí está. Miren la mesa. Como se ve. Barmina. Que quieres. Buscar algo. Cuánto tiempo. Tarda. Un desordenado. En encontrar. Algo que busca. Mucho tiempo. Si estaría ordenado. Al momento. La cosa más valiosa. Que hay en la vida. Es el tiempo. Por desorden. Quemamos tiempo. Intentamos hacer muchas cosas. Y no hacemos nada. Dejamos todo al final. Y al final salimos corriendo. Como locos. Intentando hacerlo. De cualquier forma. En tal que se haga. Perdemos vida. Por desorden. Una persona ordenada. Vive mejor. Y vive más tiempo. Es decir. En su día. Hay más. Minutos libres. Para poder vivir. O estudiar. O hacer lo que necesite hacer. Por el orden. Que lleva. Espiritualmente. Debe de haber. Orden. En el estudio. Orden. En la hora de rezo. La coles van. Va y dice. Todo tiene su tiempo. Y si sabes. Administrarte bien. Y tengo. Hora de estudio. Tengo hora de rezo. Tengo hora de trabajo. Tengo hora de placer. Tengo hora de descanso. Al tener. Las cosas. Ordenadas. Y que quede claro. No quiero que aquí. Ahora que me están viendo. Dirán. Ese. Sí que es ordenado. No. Yo no soy ordenado. Para nada. Estoy diciéndoles. Eso a ustedes. Para que yo lo escuche. Entienden cómo funciona. Cuando uno estará. Más ordenado. Todo le saldrá mejor. Su vida espiritual. Y su vida. Material. Material. Yo no sabía eso. Lo leí. En el libro. ¿Cuál era ese? Creo que. Midodile creo. Decía. Que. Yoshua. Fue elegido. Por Moshe. Por Hashem. A. A. Reemplazarle a Moshe. ¿Y cuál era? La. Grandeza. De Yoshua. Binun. ¿En qué era especial? Que Dios dijo. Ese es el que sirve. Para que sea. El líder. Del pueblo de Israel. Lees. La. La biografía. De Yoshua. La verdad. Que no encuentras. Algo fuera de órbita. Salvo un detalle. Yoshua. Binun. Ordenaba. El. Beta. Midrash. El lugar de estudio. Para que Moshe. Entre. Y. De la clase. Yo nunca le puse. Atención a eso. Ordenaba. Las bancas. El lugar. De estudio. Por eso se hizo líder. Respuesta. Cuando una persona. Se encarga del orden. Y lo hace bien. Y el orden. El Beta Midrash. Señor. Usted se sienta acá. Usted. Acá. Este. Acá. Los libros. Acá. Usted. Orador. Acá. Moshe Rabenu. Por favor. El zoom está prendido. Puede empezar. Aquí está el micrófono. Orden. Cuando hay orden. Dice Dios. Tú sirves para. Poner orden. En mi pueblo. Y un pueblo. Que en el desierto. Todavía era fácil manejarles con orden. Acampados. Muy bien. Cuadraditos. Carpas. Banderas. Caminando en fila. Entrando a Israel. Y cada uno dispersándose. A su. A su colina. A su valle. A su campo. A formar su casa. Hacía falta alguien de mucho orden. Y Oshoabinun. Era ordenado. Y Dios le dijo. Tú me lideras mi pueblo. Para que entiendan. El valor tan grande de. Orden. Orden en el estudio. Jajam. Nos se burlaba de nosotros. Diciéndonos. Que en los libros de Musar. Nosotros sabemos. Las primeras. Dos. Tres páginas. De todos los libros. Porque cada día agarras otro libro. Y lees dos. Tres páginas. Lo regresas. Sacas otro. Nunca terminas de libro. Sabemos las primeras. Dos páginas. De todos los libros. Y no un libro. En orden. Orden de estudio. Voy a leer. Este libro. Me fascinó. Justamente hoy. Me encontré con una persona. Que me comentó. Que le llegó. Mi nuevo libro. Las dos luminarias. Y le dije. Ya lo leíces. Dice no. Ahorita estoy leyendo. Este y este libro. Termino este. Paso al otro. Como que tú estás en la fila. Hay orden. Hay orden. Colacabot. Colacabot. Empezate. Desde algo. Termínalo. Sentate a estudiar. Una masaje de Gemara. En tu kniz. Hasta el final. Orden. Eso sí. Quiero aclarar. Que el orden. O mejor dicho. El exceso. Exceso. De orden. A veces. Puede ser muy negativo. No hablo de extremos. Me dijeron que se dice. Comportamiento obsesivo compulsivo. Ajá. Es decir. Hay gente que con el orden. Ya se están volviendo. Majarones. Que vaso. Que lecho. Que no. Otra vez. A veces uno gasta. Y revienta su salud. Para que las cositas estén. Tipo farmacia. Tranquilos. No tanto. No hay que ser extremados. No se olviden. A lo mejor hablaremos de eso. En una de estas clases. No se olviden. Que la. Que la. Demasiada perfección. Es mala. Ni a Dios. Le salió el mundo tan perfecto. Hay que ser tolerantes. Yo digo que por eso. El amanecer. Cada día. Es diferente. Se mueve. Minutos para acá. Después minutos para allá. Y el resto del matutino. Depende del. Del amanecer. Para que ningún día. Se te parezca al otro. Cada día. Tiene su. Nueva. Nuevo horario. Es decir. Debe de haber una. Cierta. Reflexilidad. Dentro. Del orden. Así. Ni. Tan. Tan. Ni. Tan. Pero orden. Maravilloso. En la vida. Ayudará. A ganar. A ganar dinero. Es decir. No te. No te gastas dinero por tonterías. Porque tienes. Estás ordenado. En tu. Parnasá. Dedicamos eso un minuto. Mucha gente. Por desorden monetario. No terminan el mes. Llega la hora de. De cazar a los hijos. Y no hay. Hay que pagar el alquiler. Y no alcanza. Porque le falta orden. Habían cursos. Que ofrecimos aquí una vez. Un. Cursos. De cómo manejar. La economía de la casa. Con orden. Cuánto es para esto. Cuánto es para el otro. Cuánto se puede permitir un lujo. Cuando no hay orden. Se pierde la caja. Se pierde. La contabilidad. Ni hablar que no hay más. Una persona que no lleva. Cuentas. Y no está ordenado. En sus ingresos. Cómo va a dar. Cedaca. Cómo va a dar. Hacer. Cómo va a dar. Homes. No puede. El orden es del alfabet de todo. De lo monetario. Del tiempo de vida. De la limpieza. De la salud. Una persona ordenada vive mejor. Con más paz. Tranquilidad. Armonía con sí mismo. Ni hablar. Que es lo más difícil. Orden en la mente. Orden en el pensamiento. ¿Te vas a sentar a hacer algo? Dedícate con tu mente solo a ese algo. Cuando la mente brinca a 80 cosas. Muy difícil hacer todo bien a la vez. Orden. La col svan va et. Todo tiene su tiempo. Tiempo para pensar en A. Tiempo para pensar en B. A veces no controlas. Te entran ideas. Pero tienes que decir un minuto de pensamiento X. Ya llego a eso. Un segundo. Termino esto. Y me dedico a ese pensamiento. Si el clóset está ordenado. Las cuentas bancarias están ordenadas. La vida está ordenada. Empieza también a interiorizarse. Y tu manejo de familia está ordenada. Tu manejo de rezo está ordenado. Tu estudio está ordenado. Tu mente está ordenada. Es gente que vive con orden. La geula de Egipto. Cuando salimos de Mitzrayim. Como les dije. Tenía un orden todo. Por eso en la noche. Que se festeja esa geula. Se llama Lel Haseder. La noche del orden. Y hay un orden para esa noche. Hay un orden. Cade, Shurhatz, Karpaz, Seahatz, Magid, Rokzá, Magid, Rokzá, Magid, Rokzá. Orden. Ahora esto. Ahora esto. Ahora pasamos a esto. En el nacimiento del pueblo de Israel. Nació el orden. Es decir. Para que cada uno sepa. ¿Quieres salir de la revoltina? Del Tobabu de Egipto. De la cárcel. De la esclavitud. De la confusión. Lel Haseder en tu vida. Cada día. Hashem. Como un día como hoy. Mañana. Creó el mundo. Y te dijo. Repite mi patrón. Orden. Miren que detalle. Orden. A la hora que compras alimentos. Para tu casa. Miren dato. La gente tiran aproximadamente un tercio de la comida que compran. La gente tiran. No comen. No usan. Casi un tercio. De la comida. De los alimentos que compran. Chéquenlo en la casa. ¿Cuánto comida se tira? Por falta de orden. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos se comen? Agrégale un 10%. Hay gente que no tienen para comer. Es baltashgit. La Torah prohíbe tirar comida. Pero por falta de orden. Se compra a lo loco. Se cocina a lo loco. Y se tira a lo loco. Orden ayuda en todas las áreas de la vida. Dos, tres consejos para que logremos esta misión. Para que yo logre esta misión. Uno. Intenta tener una lista de todo lo que vas a hacer hoy. Es decir, la lista de las tareas del día. Cada cosa con su momento, con su tiempo. Para que tenga uno el día desde antemano. Lo más posible ordenado. Hago esto. Después hago esto. La tarde tengo esto. Orden. Y cada cosa. Cuando llegue su momento. Te dedicas a 100. Solo para eso. Dos. Procura. Procura cada vez que tengas algo de ordenar exterior. Lo que voy a hacer ahorita. Intenta mentalizarte y interiorizarlo hacia ti. Hago orden en mi mesa. Pero esto nada más es un acto exterior. Que necesito con él. Influenciar en mi interior. Y empezar a ser ordenado en mi vida. Con prioridades. ¿Qué es antes que qué? Dejo el dueño de Coca-Cola. Les voy a dar un ejemplo. La persona es un maravarista y juega con cinco pelotas todo el día. La pelota de los amigos. La pelota de la fe. La pelota del trabajo. La pelota de la familia. Y la pelota de los placeres. Es decir. Tú vas jugando. Llegó la hora de los placeres. Ok. Ahorita voy al jacuzzi. Ahora llegó la hora de los amigos. Ah. Tenemos una tanda increíble. Ahora llegó la hora de la familia. Ahorita voy a estar con la familia. Ahorita llegó la hora de la fe. Tiempo para ir a rezar. Estudiar. Ahora la pelota del negocio. Tengo que ir a hacer dinero. Y así uno cada rato juega con las pelotas. Está bien. Pero dijo el dueño de Coca-Cola. No te olvides que todas las pelotas son de goma. Que si se cae. Rebota. Y llega otra vez a tus manos. Salvo la pelota de la familia. Esa es de vidrio. Si se cae. Y se rompe. Ya no regresa. Prioridades. Prioridades en la vida. Dentro de la familia. Debemos de saber. Hay prioridades. Hay papá, mamá. Hay abuelos. Hay hijos. Hay nietos. Pero hay pareja. Los padres. Los abuelos. Tatarabuelos. Hasta 120 años. A todos. Tardo o temprano. Se van a ir. Los hijos. Nietos. Cada uno con su buen mazal. En un momento dado. Se van a casar. Y se van a ir de la casa. Que te quedarás nada más. Con tu pareja. Hasta 120 años. Prioridad. Y así. Como este pensamiento. Sobre cada cosa. Cada cosa. Está el periódico. Y está la guemara. Está Netflix. Está Tutora TV. Están cosas pasajeras y mundanas. Y hay cosas que te dan la licencia. La visa. La visa para el mundo venidero. Hay la cuenta bancaria en el banco. Y hay Olama Bank en el mundo venidero. Todo en su momento. Hace falta esto. Y hace falta esto. Y tiempo para esto. Y tiempo para lo otro. Cuando haya orden en la vida. Puedes levantar los ojos y decir al creador. De la misma forma que tú creas. Con un orden maravilloso. Este mundo maravilloso. Ayúdame. También ser ordenada. Y crear mi mundo de la mejor forma. Ojalá. Que de la misma forma que después que Dios terminó de hacer todo su mundo. Y vio el orden increíble. En todo lo que creó. Tanto en el cielo como en la tierra. Dijo. De jine. De jine. Tov me od. Buenísimo. También nosotros. El día de mañana. A los 120 años. Cuando volteamos para atrás para ver el mundo que vivimos. El mundo que construimos. Las cosas que dejamos. Las cosas que hicimos. Todos digamos. Que vida. Tov me od. Muchas gracias.